Música Nuevamente nos juntamos y transmitimos desde la Corporación Universitaria Adventista para darte un mensaje muy especial de parte de Dios y de parte del equipo de Capellanes estamos aquí con el Cape Cristian y quien te habla el Cape Luis Ángel para darte un tema muy importante Cristian, hay una palabra que da vueltas por allí pero que la gente, los jóvenes hoy en día, incluso gente muy preparada por ahí no sabe manejar muy bien y es el tema de la integridad y esa palabra está asociada con una también muy muy importante que es la palabra decisiones ¿Cómo podríamos nosotros hacer para que las decisiones que tomamos nosotros tengan ese sello de integridad? ¿Cómo podemos hacer para que lo que hagamos, en lo que hacemos no sacrifiquemos la integridad sino que pueda ser transparente, pueda ser honesto? ¿Qué puedes decir al respecto? Yo pienso que debemos convertirnos conscientemente en personas coherentes a veces algunos estamos tratando con una máscara que nos colocamos demostrarle a los demás algo que no somos y termina por descubrirse realmente lo que estamos haciendo detrás de bambalinas termina por descubrirse realmente cuál es ese juego que estamos haciendo por debajo para conseguir quizá un objetivo que tenemos en la vida y eso no es íntegro, no es integridad yo pienso que el mundo de hoy está cansado de las personas que dicen una cosa y hacen otra de personas que le dicen al otro lo que tiene que hacer pero ella no lo hace creo que las personas están cansadas en todos los aspectos de la vida en el educativo, en el político, en el religioso incluso las personas están cansadas de que haya líderes delante de ellos que no son para nada inspiradores porque no manejan liderazgo con integridad así que pienso que el llamado a la integridad es un llamado que debe ser consciente entonces una persona honesta, que sea coherente y que siempre piense con el bien de manera íntegra, de no dañar la integridad de nadie por los hechos, por las palabras por las decisiones que se tomen en la vida sino que podamos pensar en el bien común tanto en mi bien personal pero como en el bien también de las demás personas si realmente lo que estoy haciendo me aporta a mí y aporta a los demás que no sea un pensamiento egoísta, deshonesto, tramposo sino que pensemos con el bien en los demás que esas cosas son buenas y también dan buenos frutos a veces pensamos que solo haciendo las cosas con las jugaditas incorrectas pensemos que vamos a ganarlo todo, que lo vamos a ganar pero cuando trabajamos con integridad también podemos ver buenos frutos y buenos resultados Amén, amén, amén ¿Sabes qué? Me haces acordar de algo a mí me gusta mucho la historia y existió un personaje de la historia antigua llamado Nicolás Maquiavelo y él dijo lo siguiente El fin justifica los medios ¿Será que hoy deberíamos vivir de esa manera? O sea, por lograr algo personal o incluso corporativo o de mi grupo de amigos o familiarmente hablando ¿Yo puedo hacer lo que sea y pisotear y saltarme procesos y saltarme los valores por lograr eso aunque sea muy bueno? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Cristian? Podemos hacerlo si queremos pero no pienso que sea lo mejor el apóstol Pablo dijo todo me es lícito yo puedo hacerlo todo pero no todo me conviene así que cuando pensemos realmente en cosas como estas como bueno este es el fin que yo quiero conseguir y voy a conseguirlo a toda costa haciendo lo que deba hacer sea bueno o sea malo no estamos pensando como personas que quieren la integridad personal y la integridad para los demás yo no pienso que debemos vivir así como sociedad yo pienso que que este mundo necesita personas más íntegras que sean sinceras que sean honestas y que quieran siempre el bien para los demás no podemos andar por ahí a la deriva pisoteando a todo mundo llevándonos por delante a todo mundo solamente por lograr nuestros objetivos vamos a terminar solos en el mundo nadie va a creernos la gente va a seguirnos o nuestro liderazgo por temor o porque me toca o porque me van a echar del trabajo pero no van a seguirnos porque somos personas que generamos inspiración y pasión a los demás así que considero que el fin definitivamente no justifica los medios tenemos que hacer las cosas bien de la manera correcta no todo conviene aunque todo lo podemos hacer y estas cosas buenas también dan buenos frutos para la vida y terminarán siendo de bendición personal y también de bendición para las otras personas gracias Cristian la pregunta es hasta donde nosotros vamos a ser personas íntegras que vamos a sacrificar que estamos dispuestos a dejar y soltar porque vivimos en un mundo de mentiras y el mundo está cansado de las mentiras y las mentiras no solamente son de los políticos por ahí alguien puede decir bueno es político no las mentiras abundan en todas partes que Dios nos bendiga que Dios te bendiga que te ayude a ser una persona íntegra para tomar buenas decisiones priorizarlas porque de esa manera estaremos reflejando el carácter de Jesús y tu mundo y mi mundo serán mundos diferentes que Dios te bendiga chao